Estamos en Madrid España Jueves 23 de septiembre Del año 2021 ¿Qué estás dispuesta a lograr hoy? Bueno Terminar con la inseguridad Entonces inseguridad Y eso me da miedo Miedo ¿Miedo a qué? A asumir mi vida A asumir lo que falta de mi vida Eso Porque ya le falta poquito Sí Sí, eso, estoy muy cansada Ya Listo Siento mucho cansancio Ya puedo marchar Es que imagínate que son 71 años ¿Cómo vas a sentir cansancio? Mucho Entre las dos piernas son 142 71 aquí, 71 aquí Sí Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pero estoy cansada de estos ¿Cómo así que está cansada de esto? Si me señala John, a Sebastián A todos A todos Ah, estoy cansada de mi esposa y mis hijos Sí Pero sobre todo de mis hijos Estoy cansada de mis hijos Tú descodificando Y después me dices Miren Este caso es real Me sucedió En Medellín Cuando estábamos empezando el semillero Estábamos en mi casa Que era muy grande Yo pienso que la sala de mi casa Era tan grande como esta Y estamos así en Enú Colegas de ese primer semillero Que estaba formando Y tengo aquí en una silla parecida a esta A una señora que vino de una población Llamada Amagá A una hora de Medellín Y en la entrevista Dice lo mismo Tengo un Un hijo Creo que era con síndrome de Down Y no lo acepto No entiendo por qué Dios me castigó Ojalá me lo recibiera en alguna institución Y me olvido de él Así Y no me da pena decirlo No lo quiero Entro en hipnosis Y se va a una supuesta vida anterior En la que es hombre Ciego Y además de ciego Con deficiencias Cognitivas Pero empieza a hablar maravillas De su papá Mi papá me ama Mi papá me quiere mucho Mi papá me miva Mi papá me lleva Mi papá me trae Entonces yo decidí llevarlo Al final de esa vida Ahora Avanza hasta el final de tu vida Al momento de la muerte Ya está Ocurre lo que ya ustedes Han escuchado tanto Llega la luz Cuando llega la luz Me dice Despiérteme ya Sáqueme ya de esto Despiérteme ya ¿Por qué? Me acabo de dar cuenta De que mi papá Es mi hijo En la vida actual Y me voy ya Para mi pueblo A abrazarlo Y la tuve que sacar De la hipnosis Desesperada Que ya se iba Para Maga Porque le mostraron Que ese papá Que tanto la mimó Que tanto la quiso Era ahora su hijo Con síndrome de Down Y se fue Así Desesperadita Despiérteme ya Otro Me llega un joven De una universidad De ricos De Medellín Una universidad Que llama FIT Y en la entrevista Me dice Don Aurelio No me da pena Decírselo Soy antirracista Soy racista Es lo contrario Soy racista No quiero saber Nada de los negros Y no me da pena Decírselo Ah bueno Muy bien Entra en hipnosis Y se va Una supuesta Vida pasada Y empieza A hablar En tercera persona ¿Qué estás viendo? Estoy viendo Un niño Negrito Está afuera Como de un bohío El piso Es de tierra Hay pobreza Estoy viendo Una señora Con algo así Que le sostiene El pelo En la cabeza Nada especial Ahora avanza más ¿Qué estás viendo? Estoy viendo Unos negros Que suben Costales A un barco viejo De madera Y suben Y suben Por una rampa De tablas Espere un momentico Que ya me doy cuenta Que voy a corregir algo Porque eso está Rosando el micrófono Y esto tiene cuentas Y cada que pasa una cuenta Yo siento aquí Un terremoto Bueno Ahora sí Listo Estoy viendo Unos negros Que suben Costales Al barco Y es un barco viejo Una época vieja Y empieza A escribir Y llega el momento En que no se aguanta Y me dice Don Aurelio Le voy a decir La verdad Ese negro Soy yo Ya no se aguanta O más Yo ese negro Soy yo Y ya seguimos La terapia Cuando terminamos Yo Aurelio Ya nunca más Vuelvo a ser racista Entonces Continuamos Estoy cansada De mis hijos Vamos a ver Si en una vida pasada Los que estaban Cansados de ella Eran sus hijos Cinco ¿Qué más? ¿Hay miedos? Sí Miedos ¿Los sacamos todos O dejamos alguno de recuerdo? Todos ¿Hay tristezas? Pues sí ¿Hay tristezas? Pues sí Tristezas Falta de alegría Falta de alegría ¿Hay culpas? Sí Culpa Remordimiento Sí Por el mismo tema De no sacar mis hijos adelante Remordimientos Por no sacar mis hijos adelante A mis hijos Adelante Claro No los veo felices Y me frustra No los veo felices Y me frustro Listo Siguiente ¿Algún aborto? Sí ¿Uno o varios? Por lo menos dos Dos abortos Eso es importantísimo Porque fueron dos espíritus A los que le negó la existencia Que posiblemente Esos espíritus Ya sabían que iban a ser abortados Y a lo mejor se prestaron para eso Lo sabremos a continuación O me ocurrió Una persona que tenía dolores bajitos Y sangrado Y nada de la medicina le servía Los médicos me encontraban la causa de esos dolores bajitos Y sangrados En la hipnosis Descubrimos que era un aborto Y el bebé le estaba pasando la factura Y no la perdonaba Tengo problemas circulatorios Ahora que dice Problemas circulatorios Sí Ansiedad Ansiedad ¿Qué síntomas te produce la ansiedad? ¿Cómo? ¿Cómo notas que tiene la ansiedad? Porque como Comer Te da por comer Listo Siguiente ¿Qué más? Es que No sé ¿Qué más? Estoy un poco Yo le ayudo Dime ¿Hay rabias, enojos, resentimientos, corajes? Pues eso me dice todo el mundo Que tengo rabia Todo el mundo no Está bien que usted exagere Pero que usted se crea la exageración Eso le dicen los chinos Usted ni la izquierda los conoce Los rusos Usted no sabe hablar ruso Pero me dicen que tengo rabia Pero no le dice todo el mundo Está bien que se lo diga Usted no tiene ni de Madrid No, en Bilbao Está bien que toda la gente de Bilbao le diga eso Pero usted y yo sabemos que eso no es cierto Toda la gente de Bilbao ¿Qué le va a estar diciendo eso? Bueno No, Aurelio Le va a rebajar la mentira La gente de mi barrio Me dice eso ¿Está segura que los 523 habitantes Que tiene su barrio Le están diciendo eso? No, Aurelio No son todos los de mi barrio Son los de mi entorno cercano 18 personas Entonces, mire Empezó primero con todo el mundo Y ya luego va rebajando Y ya van 18 personas Que le dicen que Que tengo rabia Algún terapeuta me lo ha dicho Ah, ya hay rebajado Terapeuta Alguno No, uno no Alguno Uno no Alguno ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hay que hacer en la entrevista Empezar a desarmar esquemas que la gente trae Y que no corresponde con la realidad Pero claro Para uno es más fácil decir Todo el mundo me tiene bronca Todo el mundo está en contra mía Siete mil doscientos millones de habitantes 525 mil No, no es todo el mundo Es uno que otro terapeuta Sí Pero A ver Suelo reaccionar De forma muy Impulsiva Sí Es impulsiva Explosiva No, no Enojona Depende Sí, puede ser Sobre todo con una de mis hijas Que ahora me está Con mi hija ¿Cómo llama tu hija? Elisa Elisa Que era mi jefa ¿Era mi jefa? Sí ¿En una empresa familiar? Claro Y el lunes me han dicho que mi último día de trabajo es el 30 Me enteré el lunes de mañana Bueno, mejor, porque si no no estaría aquí Entonces como todavía estoy un poco Sin aterrizar Y me dijeron Que ya no trabajo más El lunes Vieron que a partir de la mañana entrante no trabaja más ¿Desde hoy? ¿Eh? ¿Desde hoy? No, el 30 Si hoy tampoco está trabajando Bueno, porque estoy Porque esto estaba arreglado antes Pero no por problemas personales Por problemas De empresa Se cierra una parte de la empresa Se cierra una parte de la empresa De la empresa Que es de mi yerno Bueno Que es de mi yerno Que no es mi yerno Porque están separados O sea, yo soy la suegra Y ellos están separados No, no, que el tema es Claro, pero como es muy Pero es que no todavía Que es de mi yerno Sí Y está separada mi hija Sí, firmó el divorcio la semana pasada Entonces todavía es mi yerno ¿Qué nacimiento tienes? ¿Quién? 5 de junio ¿Qué? 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 Maestra de vosotras ¿Listo? Entonces ahí se entiende ya mucha cosa Es que la empresa es del yerno El yerno ya no quiere saber nada de la hija Y entonces ya quiere No, no, no es No No es así Pobre Entonces arreglemos como es Porque así lo entendí Sí, no 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 tiene nada que ver con lo familiar Por eso es lo que yo quiero entender A ver, yo leo lo que escribí Y usted me dice Aurelio, así no es Voy a trabajar en la empresa Hasta la semana entrante O el día 30 Porque me dicen que ya no voy más ahí Porque van a cerrar una parte de la empresa La empresa es de mi yerno Pero mi yerno ya está en divorcio de mi hija Sí Entonces, ¿qué escribí mal? No, está perfecto Ah, no está perfecto Pero el tema de mi trabajo no tiene nada que ver con eso Hay un empleado fundamental Que es el que hace el pan De esa parte donde yo trabajo Que el día viernes Le ha pedido vacaciones Diez días de vacaciones Y no consiguen sustituto Para esa persona Entonces, como no hay quien haga eso Y mi yerno ya lo traía Queriendo esa parte de la empresa Dejarla Lo resolvió Y entonces quedamos Yo que atiendo la tienda Vamos a decir, el negocio Que no va a estar más Los que hacen los repartos Y los que... Y el panadero Tres personas Y el negocio sigue con otra parte Con otro tipo de... Sí, quiere cambiar Que yo no pinto nada No, no El negocio sigue Pero más... Diferente Exacto Y en esa parte Yo no pinto nada Perfecto No hago falta en realidad No hago falta en realidad Ah, listo Eso se entiende Entonces... No es por nada personal De familiar Ah, no Maravilloso Entonces no hay rabia No hay rencor No hay... No, 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 no Nada Listo ¿Quién ha muerto Que te haya querido? Supongo Que mi padre Mi padre Y no sé más, Aurelio Rubén Sí ¿La abuela, el abuelo? Sí, están todos muertos Pero... No lo sé Si me han querido O no me han querido ¿Cómo llama tu abuela? Una se llama Elisa Se llamaba ¿La otra? Celia ¿O le decíamos Pochocha? Le decíamos Pochocha Ojo con eso Yo le digo abuela Pero bueno No, no, no Pochocha, Pochocha Porque le voy a contar Una anécdota que me pasó En Hermosillo Médico Pochocha ¿Qué era el apodo? El apodo está bien Ojo con los apodos Fui con mi colega Candy Raygosa Su esposo A Hermosillo A hacer terapias Y estamos en un hotel Que se llama Motel Pero no es para eso Que están pensando Y Pablo El esposo de Candy Está encerrado en la habitación Atendiendo a un joven Con hipnosis Y yo estoy con Candy Afuera conversando Candy Voy a mirar A ver cómo va Pablo A ver si ya está terminando Entonces yo abrí la puerta Con cuidado Para no producir mucho ruido Y escucho Que Pablo Está diciendo Mamá Mela Y yo salgo Y le digo Candy Ojo con Pablo Que está ahí con ese joven En hipnosis Y le está diciendo Mamá Mela Después entendí Que estaban hablando De la abuela La abuela se llamaba Carmela Pero los nietos Le decían Mela Porque se llamaba Carmela Hasta ahí no hay problema El problema es que también Le decían mamá No le decían abuela Mela Sino mamá Melita Pues eso se prestó Para broma y chistes Después con Pablo Y con Candy Entonces mucho En este caso no hay problema Porque es pichocha Es pochocha Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Estamos grabando Sí Pero me falta algo Qué raro Ah sí El café Es que yo sin café No funciono El papá Perdón 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 Bueno Entonces vamos a comenzar Bueno Carmen Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Y usted ¿Por qué está respirando De esa manera? Yo no le he dicho Que respire así No, no Lo que vamos a hacer Es un ejercicio preparatorio Comprobatorio Chicas respirando Común y corriente Este es un ejercicio Que es de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras yo cuento Desde uno hasta cinco Háblame de ese momento De tu vida Niña o grande Triste o enojada Elisa Elisa O tu papá Uno Recuérdalo Y me lo dices Dos Tres Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Cuatro Cinco Era de día O de noche Y de noche Es de noche ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Me veo caminando Me veo caminando Estoy pequeña Me veo sola ¿Escuchan? Estoy pequeña Me veo sola Veo árboles Delante Veo árboles Delante ¿Y cómo estás vestida? Tengo una falda Con Amplia Y un Un saquito Celeste ¿Y cómo te sientes? Sola ¿Me siento sola? Veo como unos pájaros Veo unos pájaros Unos pájaros negros Que vuelan Pero Observa cómo te llamas allí Y me lo dices ¿Qué nombre llega a tu mente? Blanca Me llamo Blanca Me llamo Blanca ¿Cuántos años más o menos tienes Blanca? Cuatro o cinco Tengo cuatro o cinco años ¿Qué época es en ese momento Blanca? ¿Qué época es en ese momento Blanca? ¿Qué año? 1890 1890 1890 1890 Hoy hay como gente a caballo Como si fueran soldados Hay gente a caballo Parecen soldados Como que detrás mío en el camino Hay una casa Pero como que está abandonada Pero como la estoy dejando atrás Detrás mío hay una casa Pero está como abandonada Como que alguien me levanta en un caballo Alguien me levanta en un caballo Es época de guerra Es época de guerra Es época de guerra Entonces no necesito repetir Vivo como un fuerte Y ahí me dejan Ahí son todos andrajosos No necesito repetir ¿Qué es en eso? ¿Qué pasa? Aquello no tiene nada que ver conmigo. ¿Te tratan bien o mal? Estoy ahí, mirando. Nadie me hace nada. Ni mal ni bien. ¿Sabes qué ha sucedido con tu familia? No. Sigo sola. Sigo sola, pero dentro de... con toda esa gente. Incluso tengo zapatos puestos. ¿Y en qué ciudad te encuentras, Blanca? Debe ser Francia. Francia. No sé, un fuerte. ¿Y tú qué idioma hablas, Blanca? Háblame en tu idioma para yo saber cuál es. No hablo. Solo miro para todos lados, no hablo. Ahora, Blanca, avanza un poquito en el tiempo a ver si sucede algo allí que llame tu atención. Sigo, soy joven, pero sigo... Ahora que eres joven, ¿sabes qué sucedió con tu familia? No veo a nadie. No veo a nadie en mi familia. No, no veo a nadie. Estoy como en las escaleras, estoy... Estoy como vestida... Faldas largas. ¡Ay, qué frío tengo! Tengo faltas largas junto a un escalero. Sí. Como con alguna... pañoleta o algo aquí, pelo largo. Pero no sé, sigo sola ahí. Tengo como 17 años. ¿Te has enamorado? Tengo frío. Tengo frío. Sí puede haber un joven que me interese, pero no me siento enamorada. No sé. ¿Haces algo? ¿Estudias o trabajas? No. ¿En las noches con qué te iluminas, Blanca? Hay velones, velas. O lámparas de aceite. Vamos a hacer algo, Blanca. Yo voy a contar de uno a cinco y vas a abrir los ojos, pero sigues allí donde estás. En esa época, en ese lugar. Uno. Al llegar a cinco, abre los ojos, pero sigue allí en ese lugar, donde estás. Dos, tres, cuatro... Blanca, abre los ojos. Blanca, observa la iluminación de las casas del futuro y dime cómo te parece con respecto a la iluminación que utilizas allí con esos velones y esas velas. Mira, mira, dime cómo te parece la iluminación del futuro. Mucha luz. Es mucha luz. Ahora, Blanca, observa cómo viste la gente del futuro y dime cómo te parece. Míralos. ¿Aquí las mujeres usan faldas? ¿Aquí las mujeres usan faldas? Allí usan faldas. Ajá. ¿Y cómo te parece en el futuro? Mira, no usan faldas. No. ¿Cómo te parece? Bien. ¿Cuál vestimenta te gusta más? ¿La tuya o la del futuro? Yo estoy guapa. Yo estoy guapa. ¿Qué? Blanca, te voy a mostrar algo. Dime para qué crees que sirve esto que te estoy mostrando. Tómalo. ¿Para qué lo utilizarías tú si te lo doy? Para saber a dónde voy. Lo utilizaría para saber a dónde voy. Como brújula. Es una brújula. Blanca, tienes razón. Es una brújula y sirve para saber a dónde vas. Blanca, esto que te estoy mostrando, ¿para qué lo utilizarías? Míralo bien. Tómalo. Le falta la pluma. A esto le falta la pluma. Tienes razón, le falta la pluma. No tiene pluma. No sé para qué lo usan ustedes. Pásame el celular. Blanca, ¿para qué usarías tú esta cosita si te la presto o te la regalo? Para nada. Míralo bien, Blanca. Para mirarme. Como espejo, para mirarme. Muy bien. Es un espejo que van a utilizar en el futuro. ¿Qué más tenemos de aquí del futuro? ¿Qué tenemos para mostrar? Es esto que es del futuro. Blanca, observa esto. Dime para qué lo usarías tú. Sí, lo está. No, no importa, no afecta. Para nada. Esto no lo usaría para nada. ¿Qué más tenemos del futuro? Blanca, tú conoces esto o tienes algo parecido allí. Míralo bien. Blanca, ¿para qué lo usarías? Blanca, ¿para qué lo usarías? No, pero... Es solo una y es amarilla. Así, sucia. Tú usas una sola y es amarilla como sucia. Sí. Exacto. Bueno, ¿qué más tenemos para mostrar? Ah, muéstrame eso. Blanca, esto que te voy a mostrar, ¿Para qué crees que sirve? Míralo bien. Tómalo. Para hacer fuego. Esto sirve para hacer fuego. Una lupa. Una lupa. Bueno, Blanca, cierra los ojos y continuamos hablando de ti. ¿Eres feliz? Sí. ¿Soy feliz? Normal. Normal. ¿Cómo transcurre un día de tu vida, Blanca? ¿Qué haces? A ver. Veo salones grandes, caminando, es que soy alguien importante ahí. ¿Soy alguien importante? No muy... No sé, pero ese chico, ese hombre, está bien vestido. Tiene chaqueta roja. Anda a caballo. ¿Y ese chico te gusta? Sí. ¿Y él piensas tú que también le gustas a él? Sí. Sí. ¿Viene a mí ahí cuando estoy en la escalera? ¿Sí? 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 ¿Qué es la ceremonia blanca? ¿Qué es la ceremonia blanca? Hay alfombras... roja... Verdad, aquí yo no tengo que repetir. Ustedes están escuchando. Es una ceremonia sencilla. No hay gente, no hay mucha gente, ¿no? Tampoco está mi familia. Tampoco está mi familia. Hay una autoridad aquí escribiendo. Y nada. Poco más. ¿Y cómo es el lugar a donde vas a ir a vivir con tu enamorado? Ahí me quedo, en mi casa. Ahí me quedo. O sea que el matrimonio fue ahí mismo en tu casa. Exacto. En ese sitio, sí. Tu casa es como una especie de palacete. Sí. Y ahora que ya te casaste, ¿eres feliz? Sí. ¿Y ahora que ya te casaste, eres feliz? Indiferente, ninguna cosa ni otra. ¿Tienes hijos? No me veo hijos. Muy bien. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Tienes sirvientes? Sí. ¿Los tratas bien? Soy un poco altiva. Me veo un poco... Me veo un poco... Pero sí. O sea que tienes poder. Ahí en ese sitio, sí. Muy bien. Entonces, Blanca, vamos al final de tu vida. Yo ya tengo curiosidad por saber cómo vas a terminar. Estoy en una cama. ¿Estoy en una cama? Estoy en una cama. Tengo el pelo blanco. ¿Y estar joven o vieja? Estoy mayor. Mayor. Bueno, me viene sesenta y... Sesenta y algo. ¿De sesenta y algo años? Estoy tranquila. Estoy con alguien acompañada que está al lado mío sentado. Avanza un poco hasta que te desprendas de ese cuerpo. Ya. Ya. ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? He salido por la cabeza. ¿He salido por la cabeza? Sí, veo una luz. Veo una luz, sí. Blanca, si la luz autoriza, dinos qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar. A ser humilde. Debí aprender a ser humilde. ¿Y lo lograste? Igual sí, al final. Sí, al final. He muerto muy tranquila. He muerto tranquila. Carmen, desde esa luz en la que estás, ¿qué consejo le quieres enviar a Carmen en la vida actual? Que se quiera. Quierete. Respétate. Respétate. Te lo apagas mucho. Te lo apagas mucho. Blanca, yo voy a leer lo que escribí con Carmen, a ver qué le aconsejas en cada punto. Tenía inseguridad. Le retiras esa inseguridad, sabiendo que eres el mismo espíritu, y si la luz autoriza lo puedes hacer. Sí. Tú retirasela. Toda, completa, total. Punto siguiente. Tenía miedo a asumir mi vida. Sí. Tú que tuviste en esa vida poder, tú que tuviste sirvientes, tú que en esa vida controlabas todo, ¿qué le aconsejas a Carmen en la vida actual? Que controle su vida. Controla tu vida. Irrespeta. 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 Blanca, ¿nos explicas mejor eso que le estás riquejando a Carmen? ¿En qué sentido Carmen nos respeta? Porque su cansancio fue por tratar de que sus hijos no sufran. Su cansancio fue por tratar de que sus hijos no sufran. Y no los ha hecho fuertes. Y no los ha hecho fuertes. Y esa es la culpa que tiene. Y esa es la culpa que tiene. Bueno, a Carmen todavía le faltan como 19 años de vida. ¿Consideras que no es un 19, ella puede corregir algo? Sí. Sí. Eres el mismo espíritu. Lo puedes hacer. Entonces corrígele lo que puedas. Retírale esa culpa. Que entienda que cada espíritu iba a cumplir un proceso y sus hijos ya están grandes. Ya tienen el volante de su vida. Que no la tienes. No lo veo. ¿Qué le aconsejas a Carmen con respecto a ese punto? Que tiene que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Para desapegarse. Desapégate. Ya no eres mamá gallina. Ya no son pollitos. Pero es tan difícil lo que han elegido. Pero es que difícil en español no es lo mismo que imposible. Son dos cosas distintas. Pero tienen adicciones. Sus adicciones. Yo voy a pedir la opinión de Rubén. Rubén que ya pasó por esta vida, que ya pasó por esta existencia. Sí, papá. Que ya terminó su función en la Divina Comedia. Rubén, te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija Carmen es guapa o es fea? Es guapa. Es guapa. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Muy inteligente. Entonces Rubén te va a pedir un consejo para tu hija guapa e inteligente. Tiene que ver con tus nietos. ¿Qué le aconsejas a tu hija? ¿Qué le aconsejas a tu hija? Que ya sé lo que tengo que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. Suelta. Suelta. Ayúdame. Pues Rubén, tú eres el papá. En el árbol familiar estás por encima una rama. Dale la orden a tu hija que suelte. Rubén, ¿cómo llama tu mamá? ¿Es Elisa o es Pochocha? Pochocha. Pochocha. Pues quiero hablar con Pochocha. Abuela Pochocha, te saludo y te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta Carmen, cómo te parece? Guapa. Mi nieta se llama Chichita. Es guapa y yo le digo Chichita. Porque es muy guapa. Porque es muy guapa. Pues abuela Pochocha, necesitamos un consejo para tu nieta Pichicha. Chichita. ¿Qué le aconsejas a Chichita? Que sea valiente. Sea valiente. Y con respecto a tus bisnietos, los hijos de Pichita... Chichita. Los hijos de Chichita, ¿qué le aconsejas? Es lo mismo que los suelte como hice ella con su único hijo. Suéltalos, como hice yo con mi único hijo. O sea, con Rubén. Pues abuela, en el árbol familiar usted está dos ramas por encima. O sea que usted tiene doble autoridad. Y se cumple la orden de la abuela o se acaba la autoridad en España. Debe la orden, que suelte. Carmen, orden de la abuela. O sueltas o sueltas. ¿Qué decides? Suelta. Es que no tiene más remedio, es orden de la abuela. Y usted sabe que en España, donde manda abuela, no manda nieta. Entonces, suelta ya. Imagina que está soltando a los pollitos. Te traduzco, pollitos significa hijos. Ya lo sé. Listo, entonces suelta a los pollitos que caminen por el gallinero. Es orden de la abuela. Abuela, ¿qué otra orden le das hoy a tu niña tan linda? A tu chichita. Que valore a su esposo. Valora a tu esposo. Carmen, orden de la abuela. Que valores a John. ¿Qué decides? ¿Acepta la orden de la abuela o te revelas? Acepto. La acepto. Abuela, ¿qué otra orden le das hoy a tu nieta linda? Acepto. 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 Que me explique. Que mi nieta, mi abuela me explique. Que pasa con mi nieta Elisa. Abuela, no entendí, le estás preguntando a Carmen que te diga qué pasa con tu nieta Elisa Con su tatarañeta ¿Qué pasa con mi tatarañeta? Con la tatarañeta de mi abuela ¿Y Carmen sabe qué pasa? No sé, pero es especial para Carmen Es especial para Carmen Carmen, la abuela te está pidiendo que le expliques qué pasa con Elisa Ah, sí, soy impulsiva con mi hija Elisa Pero, sí Carmen, que le expliques a la abuela qué pasa con su... Hija, esa es mi hija Elisa Eso, ya entendí Mi nieta también es Elisa Listo Entonces, ¿qué explicación le das ahora a la abuela? Que te está diciendo que le expliques qué es lo que pasa ¿Por qué estamos chocando últimamente? Que le expliques por qué están chocando últimamente Así pues, ¿qué piensa? A ver qué le vas a decir a la abuela Le voy a pedir a la abuela que quite esa frustración Abuela, ¿tú sabes a qué frustración se refiere Carmen? Me siento atacada Por mi hija Elisa Me siento atacada por mi hija Elisa Pues vamos a buscar en una vida anterior Qué te sucedió con Elisa Viaja profunda al pasado A tus vidas anteriores Y encuentra a Elisa Queremos saber qué sucedió Gracias Gracias Amén. Amén. Fuimos hermanas. En una vida anterior fuimos hermanas. ¿Y cómo era la relación de ustedes? Era muy mandona. ¿Quién era mandona? ¿Tu hermana o tú? Mi hermana. Mi hermana en esa vida era muy mandona. Sí. ¿Y tú me decías? No. Entonces era muy alegona. Entonces tenemos una hermana mandona y una hermana alegona. ¿Y quién ganaba las discusiones, ella o tú? Ninguna. Ninguna. Siempre enfrentadas. Siempre enfrentadas. Las dos perdían. Pues hay una rueda que llama la rueda del karma. Y da vueltas y vueltas hasta que uno la detiene. ¿Y en esa vida cómo te llamabas? Eugenia. Eugenia. ¿Qué año era Eugenia? 1540. 1540. Elisa y yo éramos hermanas. Y teníamos mala relación. Ella era muy mandona. Ahora, Eugenia, vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo terminó. Ganó ella. Ella ganó. ¿Y en qué país vivían? O sea, Polonia, por ahí. Parece Polonia. Podrías hablarme en tu idioma. Podrías hablarme en tu idioma? No sé. No. Bueno, ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí. Ahora que ya terminó la función, que ya terminó la actuación en esa divina comedia, ¿perdonas a tu hermana? Porque allí le tocó representar el papel de Mandona y a ti de Alegona. ¿La perdonas? Sí. Entonces perdones a Mandona. Te perdono. Y ahora vamos a la vida actual y observad si hay algún parecido con esa vida que ya vivieron. El cansancio que siento ahora es igual del de esa vida. Listo. O sea que te falta aceptar algo de esa vida para que el cansancio actual desaparezca. Ahora que estás en la luz, ¿cuál consideras que era el motivo de ese cansancio? La lucha permanente. Era la lucha permanente. Pues ya puedes decidir si en la vida actual continúas con esa lucha permanente o la detienes. Para que deje de dar vueltas la rueda del karma. La detengo. Pues deténla de una vez y así disfrutas esos 19 años que te faltan todavía. Entonces imagina que estás deteniendo esa rueda y perdonas a tu hermana. La perdono. Entonces ahora ya con ese perdón en tu corazón, con esa luz en tu alma, vivencia algún momento en la vida actual con Elisa y dime qué está sucediendo. Me reprocha la falta de... Amor. Me reprocha la falta de amor. Pero yo la amo. Pero dice que soy todo mente. Todo pasa por mi mente. Ajá. Desde esa luz en la que estás, Eugenia, ¿qué le aconsejas a Carmen? Que aprenda las demostraciones de amor que siento por ellos. Aprende las demostraciones de amor que siento por ellos. ¿Y consideras que los 19 años que te faltan es suficiente para darles unas demostraciones de amor? Pero yo lo demuestro a mi manera, que no hago otra cosa. Preocupándome por ellos, ocupándome de ellos. ¿Cree ocupándome de ellos? No, pero ahora ocupándome. Ahora ocupándome. Te voy a contar la historia de una gallina. Esta historia me la contó mi abuelo. Había una gallina en un gallinero. Y estaba empollando unos huevos. Y a su lado había tornidos con otras gallinas. Un día, esta gallina sintió que algo tronó en el huevo que estaba empollando. Se agachó, lo miró y vio que el cascalón se había roto un poquito y se estaba saliendo una patica del pollito. Para que no se le torcieran los dedos a la patica por algún escalofrío del ambiente, con cuidado le metió la patica otra vez al huevo. Y con un poquito de papel periódico y pegamento, tapó el hueco y sigue empollando el huevo. Al otro día sintió que algo traqueó, se asomó y vio que se estaba saliendo el pico. El pico del pollito por el hoyito. Y para que no le diera un resfrío, con estos fríos que están haciendo en Madrid, le metió el pico al huevo otra vez y con papel periódico tapó el huequito y le echó pegamento. Y sigue empollando el huevo. Al otro día sintió que algo se rajó en el cascarón y corrió rápido a repararlo, antes de que se saliera el pollito. Pasaron los días y empezaron a salir pollitos de los nidos vecinos y los pollitos corrían por todo el gallinero. Y esta gallina todavía seguía sentada empollando su huevo. Pasaron más días y empezó a oler feo en el gallinero. Se sentió olor a podrido. Se había muerto el pollito. El pollito trató de salir por todos los medios que la naturaleza le brindó. Pero mamá gallina no lo dejó nada hacer. Mamá gallina no lo dejó salir. Y por hacer bonío, porque cada uno pronuncia como quiera y yo digo bonío, hizo feo. Y el pollito se murió. ¿Te das cuenta que a la vez es el querer ayudar en demasía lo que hace es daño? Ya. Entonces los deja salir. ¿Por eso estoy cansada? Claro, tapando huecos, tapando huecos. Harta. Entonces los sueltas para que corra por el gallinero. Sí. Entonces suéltalos. Déjalos correr por el gallinero. Lo suelto. Mi abuelo decía, más vale pollito suelto que pollito muerto. Suéltalos. Lo suelto. Es mejor que digan, aquí corrió el pollito, que aquí murió el pollito. Entonces suéltalos. Lo suelto. Listo. Soltalos. Ahora que ya lo soltaste, ¿asumes tu vida esos 10 años que te faltan? Sí. Listo, aceptado. Tenía miedos. ¿A qué tenías miedo? A ver. Eso, no vivo mi propia vida. No estaba viviendo mi propia vida. Pero ya decidiste que a partir de hoy asumes y manejas los 10 años que te faltan. ¿De acuerdo? Sí. Entonces retira ese miedo. ¿Ya no? Mi abuela vivió 106. No, pero usted son 90. ¿Y para qué necesita más? Considera que esos 19 no le alcanza para cambiar su vida. Va a dejar todo para última hora. No, no, cambies de ya. Ya. Con mucha salud. No, tampoco exagere que ya son 71 años. No, no, es que es el gallo de gallinero. No, 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 no. Vamos al punto siguiente. Tristezas. ¿Quieres guardar alguna para hacer un llavero? Nada. ¿Recuerda? Nada. Entonces tira todo eso a la basura. Todo. Todo, todo. Bárrelo con una escoba. Que quede bien barrido. Si quiere la ayuda, barrete. Eso. Todo, todo bien barrido. Fuera todos esos miedos, todas esas tristezas. Y donde estaban las tristezas ahora coloca alegrías, felicidades, positivismo, optimismo, confianza. Coloca cosas bonitas donde estaban las tristezas. Si quieres, colocas una muñeca grande imaginaria. También puedes colocar un arco iris nocturno. Flores. Bien bonito, de colores. Porque mucha gente sí coloca arco iris, pero los pone de día. No. Ese arco iris se lo puede poner de noche bien bonito, de colores luminosos. ¿Qué colocaste? Flores. Ah, esas flores quedan muy bonitas. ¿Como una blusa? Sí, coloridos. No, no, eso quedó una belleza. Ahora vamos a dialogar con los bebés. Pregúntale al primero si va a ser niño o niña. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Álvaro. Pregúntale a Álvaro si te perdona por lo que hiciste. Me perdonas, hijo. Listo. Álvaro, te hago dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mami es guapa o es fea? Es guapa. Es guapa. Álvaro, ¿quieres darle un abrazo de oso cariñoso y bérico a tu mami? Eso sí, hermanito. Abraza a tu mami con un abrazo de oso y bérico. Abrazo poderoso, cariñoso, meloso. Álvaro, en este momento que tu mami decidió darle un giro a su vida, ¿qué le aconsejas? Que se suelte ya. Suéltate ya. Álvaro, queremos hablar con tu hermanito. Pásalo. Es niña. Una niña. ¿Cómo te hubieras querido llamar? Andrea. Andrea. Andrea, ¿perdonaste a tu mami por lo que hizo? Sí. ¿Tú también la quieres abrazar como Álvaro? Sí. Entonces abrázala. ¿Tienes risos? Claro. Bueno, Andrea, tu mami tenía problemas circulatorios. ¿Se los ayudas a sanar si la luz autoriza? Sí. Entonces pide permiso a la luz. Sí. Y aplícale el bálsamo mágico sanador a tu mami. Que quede más embalsamada que Carmen egipcia. Embalsámala por todas esas arterias, por todas esas venas, por todos esos capilares. Que quede bien, bien embalsamada. Ese bálsamo, el mágico, es sanador. Retira lo que haya que retirar. Destapa lo que haya que destapar. Une lo que haya que unir. Pero que ese sistema circulatorio quede funcionando de maravilla. ¿Listo, Andrea? Bueno. Ahora colócalo a tu mami el mejor de los genios. Un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Porque Aladino tenía muy buen genio. Pero lo guardaba en una lámpara así como árabe. No. A tu mami colócalo en el corazón. Un genio mejor que el de Aladino. Paciente, tolerante, comprensiva, sonriente, sexy, romántica, sensual. Facilítame la vida. No me la compliques. Bueno, Andrea, cuando tu mami está lista, me dices. Alegría, alegría, alegría. Eso, mucha alegría. Entonces, ¿ya está lista tu mami para regresar? Sí. Bueno, Andrea y Álvaro. Alísame las arrugas. Andrea y Álvaro, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a la mami? Bien, bien feliz, bien contenta, llena de happiness por todo el body. ¿Las dos? Sí, los dos, pero Álvaro le gana. Listo, entonces Álvaro, encárgate tú de despertar a tu mami bien feliz, bien sexy, bien alegre, bien optimista. Gracias, hijo, gracias, gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Más o menos cuántos minutos llevas en esa silla? Treinta. Por ahí treinta minutos. ¿Llevas una hora? ¿Y qué recuerdas? Todo. Recuerdo todo. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? ¿Y otra más joven? Tranquila. Me siento tranquila. Entonces te hago la pregunta que le haga todas las tranquilas sexys. ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas tranquilas? Sí, pero tápame la cara. Sí, la cubrimos. ¿Listo? Entonces, despedimos esta grabación desde Madrid, España. Uno de los cursos de hipnose introspectiva. 23 de septiembre del año 2021. ¡Gracias! 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 Gracias.